El portero que nos ataje más penales se lleva unos guantes profesionales. Bueno amigos, estamos con el primer crack. ¿Cuál es tu nombre? Elías. Elías. ¿Cuántos años llevas portereando? Como unos dos. Vamos a ver si me atajas varios penales, ¿vale? Va. No, 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 no. Venga, chiquitín, eso. No, 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 no. Listo, listo. ¡Qué amable sujeto! ¡Qué amable! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! 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 ¡Ah, sí! Muy bien amigos, hemos terminado el reto del día de hoy Y aquí tenemos a los ganadores Primero entregamos el premio de consolación con este pequeñín Felicidades al Lío, un aplauso Gracias, gracias Y el ganador absoluto, este crack del Real Madrid Por eso ganó, con razón, con razón Enseñamos el premio Vean nada más, ¿cómo te sientes crack? Me siento bien, este triunfo se lo dedico a mi novia, a mis amigos Que siempre creyeron en mí Y sobre todo al entrenador Fernando de Jesús Que siempre ha estado con nosotros Muchas gracias crack Síganos en nuestros próximos videos Porque estaremos haciendo más retos como este ¡Gracias! 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 ¡Gracias!